¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué increíble! ¿Ustedes ven el piso? ¡Dios mío! ¡Qué terrible! ¡Esto es muy terrible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado con el vidrio! ¡Se puede reventar! ¿El papá te crió? ¡Sí! ¡Está bien blanco! ¿Ya? ¿Ya como está todo blanco allá? ¡Qué guaso! ¡Qué guapo! ¡Me lo conocí yo! ¡Me lo conocí yo! ¿Cómo no nos tapa más el auto? Uy, tío, cuida con los vidrios, Gastón Gastón, cuida con el vidrio Gastón